¿Qué es lo que se llama Derechos Humanos? Es importante saber que todas las personas, no nada más aquí en el Estado de Veracruz, sino en todo el país y en todo el mundo, tenemos una serie de derechos, denominados Derechos Humanos. Estos se derivan de lo que se conoce como Dignidad Humana. La Dignidad Humana es lo que fundamenta la existencia de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos? Los Derechos Humanos básicamente es lo que por simple ser humano tenemos. De entrada el derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, el derecho a votar, el derecho a participar en la vida pública, a ser votado. Es decir, esta serie de derechos es lo que se constituye como derechos civiles y políticos. Es necesario saber o aclarar que estos derechos, las autoridades en cualquier nivel de gobierno tienen la obligación de respetar. Luego también existen los Derechos Económicos, Sociales, Culturales. Estos derechos, el Estado, cualquier otro, es decir, los Estados, incluyendo estos como nación, tienen la obligación de garantizarlos. Estos derechos son los que conocemos como Derecho a la Salud, Derecho a la Educación, Derecho a un Empleo, a un Empleo Irregenerado, Derecho a una Medina, etc. Estos son los que conocemos como los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bueno, también existen los Derechos Ambientales, ¿verdad? A tener un ambiente sano, a la paz, ¿verdad? A la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo, a la tecnología justamente también. Eso es lo que por ser, por simple ser humano tenemos. Es importante aclarar también que hacer una diferencia entre Derechos Humanos, delitos y faltas administrativas. Los Derechos Humanos deben ser respetados, protegidos y garantizados por cualquier autoridad en los distintos niveles del gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. La diferencia de los delitos, que son las controversias que se dan o que se suscitan entre particulares. Y la falta administrativa, bueno, solamente son faltas en las que se impurran por escandalizar en la vía pública y en el gobierno de las empleadas también en la vía pública, este tipo de situaciones. Entonces, que debe quedar claro que las violaciones a Derechos Humanos, o los Derechos Humanos los violan las autoridades, los distintos niveles del gobierno. Básicamente, es lo que debemos conocer. Es importante mencionar también que dentro de los Derechos Civiles y Políticos están el derecho a la libre expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión, libertad de culto, libertad de opinión. Esto dentro de los Derechos Civiles y Políticos. Exacto, Civiles y Políticos. Civiles y Políticos. S屬ify y Políticos. ми, Políticos. Gracias.